Samba, sí, samba, sí, samba, sí, samba, sí, samba, 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 samba. Venimos a mostrarte lo último para sacar esas manchas imposibles. Aquí tengo unas manchas terribles. Ok, agregamos Vanish Max, dejamos que actúe y listo. La ropa está limpia y la tela no se ha dañado. Usa Vanish Max en todos tus lavados para potenciar tu detergente. Increíble. Vanish, confía en el rosa y olvídate de las manchas. Comprando productos marcados con sticker marca verde, Rekit Benkeiser y Super Maxi aportan un árbol que será sembrado por la Fundación Hasdu en las cuencas de los ríos ecuatorianos. Educación. Jubilación. O vivienda. Cada vez que ahorras en Coprogreso, estás reservando un mejor mañana para tu familia. Y verás que eres feliz cuando tus ahorros coprogresan con seguridad y muchos beneficios. Coprogreso. Compartimos los mismos ingreses. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Moticios! Pucha, qué sorpresa, Carlitos, veste por aquí y por el canal. ¿Qué andas haciendo, pues? Uy, Alfonso, varios camellitos me han salido de presentador de concurso de belleza, de modelo de ropa interior, pero vine porque estoy buscando mi querido secador de pelo. ¿Lo has visto? Uy, creo que la pegué. ¿Y por qué? Porque la otra vez estaban peinando un perro en este show de las mascotas y ha sido perro de pelo necio. Y yo de comedido les digo, usen ese secador que ya no tiene dueño y ha sido el tuyo. Como dice el dicho, el que se va de quito, perdió su banquito y no se quedó con su pelo sequito. Pobrecito. Y nosotros vamos a ver el reality número uno. Los políticos y sus mascotas. Mírenlo. Cantando por un sueldo. Pelusa. Pelusa, oye, ve, ¿dónde te metes? ¿Cuánto tiempo ya buscándote, oye? Ay, 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 ya me arruinaron, el único terno que tengo. Pero, Prope, ¿qué hace aquí en lugar de estar preparando el partido contra Argentina? Buenas noches, don Fide. Lo que pasa es que la pelusa se me escapa de la concentración, oiga. Me resulta más inquieta que el guerrón. Ya, pelusa, tranquila, oye, no escupas. ¿Por qué se llamó pelusa? Por el pelusa Maradona, el ídolo del fútbol mundial. Yo me acuerdo que ahí en la picantería de Doña Lucha, veíamos cuando yo era pelado, siempre por la tele las jugadas del pelusa. Y la llama resultó buenaza para el putes. Y además le gusta también la hierba. ¿Para qué, bandegas? ¡Ay, caramba! Bueno, pero su turno para participar en este reality es la próxima semana. Vaya ensayar, Prope, que tiene su último chance. Ahora, comencemos con el primer participante. Un, dos, tres. Todos para abajo, y todos para arriba, y... ¡Abarito! Viene agarradito, la plata lo he impuesto, lo tengo guardadita, y... ¡Abarito! Todos para abajo, y... ¡Abaro! Las únicas tres cosas que te pedí para el concurso las hiciste mal. ¿Cuáles, mi amor? No entiendo, ñi... Primero, ¿dónde es arriba y dónde es abajo? Arriba, abajo, ñi... ¡No! Segunda cosa, si estaba tan difícil la coreografía, tenías que seguir al pingüino. ¡Ábaro, ¿dónde vas? Le estoy siguiendo al pingüino. Y la tercera cosa que te dije que no hiciera, es hablar de los impuestos. ¡Caramba, maestra! No llores, por favor, que me conmueve. Guacho, por favor, llévale un vasito de agua. Gracias. Entiendo que han ensayado en casa, pero no se lo vio en escena. Les doy un cuatro. Siguiente participante. Perdón, perdón. ¿Alguien aquí causó llanto y desesperación? No, rectifico. Alguien dijo ensayo, porque si es por eso, mi ñaño, mi combo y yo nos hemos pasado ensayando. ¿No han visto los shows que nos hacemos? Pues, mis tres. Estas horas de llegar. No te he dicho, haz tus notas, pero no te dejes cachar. Y ya que has venido con estas pollas, hagamos una coreografía. Pues, dos, tres. Y yo que hasta ayer solo fui un cachetón, y hoy soy cabeza de la oposición. Conozco bien los amables de la vida, la política también. Interesante la coreografía, pero le doy un cuatro, porque aquí al único que persiguen las pollitas es a mí.